Para hacer un rock to fakie, ve al quarter con la velocidad suficiente como para que el eje anterior se quede por encima del coping y el eje posterior no. Una vez que el eje anterior queda por encima del quarter, pise la plataforma con tu pierna anterior y la parte anterior de tu tabla. Durante la pisada, mantén tu cuerpo hacia atrás y en pocos segundos la gravedad te tira hacia abajo. Cuando esto sucede, deja de tensar la pierna anterior y pisa sobre el eje posterior para permitir que el eje suba y salga del coping. Ten cuidado de no poner el eje anterior pegado al coping porque en tal caso podrías dejar clavado el patín y caerte. ¡Gracias!